Muchas gracias compañeros y buenas noches, tengan todos ustedes que nos acompañan en este inicio de fin de semana. Para estos próximos tres días esperamos una masa de aire frío que seguirá afectando el territorio nacional, dejándonos cielo muy nublado, temperaturas frías, vientos rachados, lluvias y chubascos de moderados a fuertes, con posibilidad de actividad eléctrica en los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, el norte de Lloro y también en Olancho, gradual mejoría a partir del día domingo, esto quiere decir que ya el día domingo podemos ver condiciones un poco más agradables para la mayor parte de las regiones, teniendo condiciones bastante frías, como lo pueden ver acá en la imagen que nos da el satélite, hay bastante formación de nubosidad, por eso esperamos cielos muy nublados sobre todo el territorio, vientos bastante rachados, así que hay que salir este fin de semana con sus abrigos y es posible también con un paraguas, porque pueden haber precipitaciones en algunas regiones más leves que otras, en las regiones montañosas con mucha más intensidad, la fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos el día de hoy es cuarto menguante, demos gracias a Dios por esta hermosa luna que nos regala, más adelante les traigo información acerca de las temperaturas, regresamos con ustedes compañeros.